Al final siempre nos llegan un montón de propuestas, un montón de proyectos maravillosos, pero no puedes llegar a todo muchas veces. Y al final, en una asamblea, una vez más, siempre debatimos un poco entre todos qué es lo que ha dado la forma, qué sentimientos tenemos hacia una causa o hacia otra. No por ello va a ser una mejor que otra, pero sí que es cierto que, por ejemplo, siempre nos hemos involucrado mucho en cuestiones que tienen que ver un poco con lo musical y con la educación musical. Entonces, bueno, por ejemplo, el tema del terremoto, claro, al final parece que es algo mayor, pero nosotros estábamos poniendo el foco en un conservatorio que se había quedado suspendido en el aire, exámenes, profesores, todo el cuerpo docente y toda la gente que forma parte de un conservatorio de música, sabemos lo difícil que es las carreras de los conservatorios y demás. Y bueno, nos gustó el proyecto, llegó como algo más mínimo y a veces ciertos proyectos es como que nos liamos la manta a la cabeza y decimos, vamos a más, pero por eso, ¿no? Porque al final, casi todas las cosas que hacemos nosotros, lo que hacemos es la ilusión, la patata, ¿no? Hablamos de la patata, que es una manera de decir que es la ilusión y eso ha sido el motor siempre, desde el principio, es uno de los motores de la banda. ¿Al mismo? ¿Cómo se llama? ¿Ha terminado, ha terminado? ¿Ha terminado? ¿Pero puedo empezar? ¿Quieres nada que hay? Tengo un pollo. Saca el pollo. Y compártelo. Andreita, no te metes el pollo. ¿Tiene la brisa, el jefo? No, lo que quería decir es que a veces... Bueno, si hemos hecho un... Tengo casi 50 años en... 30 años en el pollo. No, 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 no. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué iba a decir? A ver, a veces confundimos activismo con calidad y a veces tengo la sensación de que hay ciertas cosas que son... que no tienen que ver con nosotros. Lo que hacemos o lo que nos gustaría hacer yendo al grano lo que ha dicho Pucho, por ejemplo, que tiene que ver con la educación. Nosotros siempre hemos intentado apoyar en nuestra medida todo lo que tiene que ver con la educación pública con la educación pública relacionada con la música pues mucho más, hemos estado participando en una campaña para intentar recuperar las subvenciones a las escuelas de música de la Comunidad de Madrid que se retiraron hace tiempo porque realmente para nosotros yo creo que si una manera de tener justicia social de aquí a los próximos años o a las próximas generaciones todo eso viene de la educación y lo demás son muchos parches y da cosas concretas donde puedes ayudar y es muy importante pero donde realmente molaría estaría muy bien poner un poquito de lo nuestro de lo poco que sabemos, es en cosas como la que hemos hecho, hemos estado en Medellín haciendo talleres en los barrios, estábamos hablando hace poco también de que manera podríamos a veces, dices, vas a hacer cosas fuera de tu casa, vas a hacer cosas en Lorca porque había un terremoto a otros países donde tal apoyas a los Saharaway porque vives su realidad desde hace un montón de años, hemos ido muchas veces pero a veces dices, hay escuelas públicas en Madrid que están sin recursos sin subvenciones, sin nada y dices, a lo mejor lo bonito sería poder hacer o tener una red o tener la posibilidad de hacer talleres, o sea, lo lanzas ahí también para no solo para nosotros sino para quien quiera no todo tiene que ser de muy lejos y decir que has hecho un taller a tomar por saco sino que a lo mejor hay que hacerlo en Vallecas en Pitis o en tu barrio y yo creo que ahí, yo creo que también es una parte que nos une mucho y donde nos hemos sentido súper contentos de poder hacerlo y eso no trasciende y no lo publicamos y no vamos contándolo pero es algo que nosotros hemos estudiado en la escuela de la música, muchos de nosotros y conocemos esa realidad y hemos tenido profesores que han estado sin cobrar un año y que han tenido que tirar porque querían privatizar la escuela la asesorna contrata porque la escuela de música era muy cara para un ayuntamiento eso es ridículo porque la cultura tiene que ver con crear a medio plazo con crear algo para que los chavales o las chavales puedan tener algo el día de mañana y para nosotros eso es o si hay un proyecto ahí yo creo que ahí va a estar Betusta siempre y ojalá surja porque te digo gracias